El viento nos inspira, nos dice que amar la vida a través del trabajo es revelar un secreto profundo. Nosotros le llamamos pasión. Nos enseña que hay que cantarle con la misma dulzura al álomo gigante que a la hierba pequeña. Nosotros le llamamos respeto. Nos ha mostrado que la confianza se construye cuando haces lo correcto, aun cuando nadie está mirando. Nosotros le llamamos integridad. Nos cuenta que dar lo mejor de nosotros mismos a cada momento es comprender la generosidad del servir. Nosotros le llamamos profesionalismo. Nos explica que para llegar rápido podés ir en soledad y que para llegar lejos necesitas ir en compañía. Nosotros le llamamos trabajo en equipo. A nuestra casa el viento llega y para quien quiera escuchar habla solo con la verdad. Trivento es una casa llena de oportunidades. Una casa que te cuida. Una casa de calidad. Somos trivento. Somos la voz del viento.